Debo reconocer que vuelvo a sentir la misma emoción que tuve en la primera ocasión que ocupé el rectorado en nuestra querida universidad. Hoy llego también como en aquella oportunidad elegido por los que me propusieron retomar, docentes, estudiantes, no docentes, graduados. A todos ellos, a los que me votaron como a los que no lo hicieron, vaya mi agradecimiento. En especial por haber contribuido con su participación a ejercer y consolidar la vida democrática de esta alta casa de estudios. Esto último lo quiero resaltar especialmente cuando acabamos de cumplir 30 años de funcionamiento ininterrumpido del Estado de Derecho y fuimos sorprendidos por hechos, por todos conocidos, que motivan al menos la necesidad de reflexionar sobre lo logrado y lo que aún nos falta. Estoy convencido que en democracia no se negocia con una pistola en la cabeza. El proyecto institucional continúa siendo el norte de nuestras ideas y acciones. Nos indica hacia dónde vamos y qué anhelamos ser. En él se especifica que queremos ser una universidad pública, gratuita, cogobernada, plural, autónoma e inclusiva. Por distintos motivos, poco se ha avanzado. Nos proponemos llevarlo adelante y por eso ha sido nuestro punto de referencia para la elaboración del plan de gobierno para el periodo 2014-2017 que hemos presentado a la comunidad. Estamos decididos a cumplir con la palabra empleada. Hoy un gobierno constitucional surgido de las urnas viene dando un rol activo en el Estado en ciencia, tecnología, educación y cultura. Repatrió científicos, dejó estudiantes en áreas claves del conocimiento para su estudio y desarrollo. Contamos con un presupuesto de récord histórico para la educación superior medido como porcentaje del PBI. Surgieron nuevas universidades hermanas. No somos ni podemos ser ajenos a dicho contexto. Celebramos la introducción de esos recursos y nos sentimos comprometidos desde nuestra labor en aportar a dicho proceso de expansión e inclusión, bregando para que así sea. Críticamente opino que nuestra universidad no ha sabido aprovechar un contexto tan promisorio y en este sentido creo mantenemos una deuda con nuestra sociedad. Debemos pensar firmemente cómo continuar nuestro andar educativo y científico en una región que hoy tiene tres o cuatro veces más oferta en educación superior que hace unos años. Con ello también continuar pensando y repensando los vínculos pedagógicos que cotidianamente efectuamos con los educandos, fuente de vida institucional. El crecimiento de la matrícula y el incremento de la retención estudiantil deben ser aspectos centrales de nuestras preocupaciones. Por otra parte, debemos romper el inmovilismo en que hemos caído respecto de la generación de nuevas ofertas académicas, retomando la característica innovadora que nuestra universidad tuviera en el pasado. Ofertas académicas que dan respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad de nuestra área de influencia.